Dime cómo hacer pa' no quererte Tus ojos cuando miran hacen que nazca un nuevo amanecer ¿Y cómo hacer para no verte? Si estás en mi camino, clavada en mi destino Devuelves melodía a mis sentidos El néctar de una flor de madrugada Devuelves la mañana y el rocío Eres todo aquello que inventé para este sueño Que yo te quiero porque sí, porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Que yo te quiero porque no, porque no puedo Detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón Y dime cómo no enloquecerme Que seas mi heroína Y yo tu superhéroe sin razón Y cómo hacer para encenderte Tu luz que me ilumina Tu amor no contamina Devuelves melodía a mis sentidos El néctar de una flor de madrugada Devuelves la mañana y el rocío Eres todo aquello que inventé para este sueño Que yo te quiero porque sí, porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Que yo te quiero porque no, porque no puedo Detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón Y yo te quiero porque sí, que yo te quiero porque no Y yo te quiero solo a ti, y yo te quiero corazón Y desespero, siento que muero, si no te tengo alrededor Y yo te quiero porque sí, porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Y yo te quiero porque no, porque no puedo Detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón Y yo te quiero porque sí, porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Y yo te quiero porque no, porque no puedo Detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón Sin intentar una vez más tu corazón Sin intentar una vez más tu corazón